Vimos una declaración del presidente Luis Abinadere en Pedernales, diciendo, insistiendo, reiterando, profundizando de que él está abierto al diálogo, pero después que ya introdujo en el Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal. Es un manejo mediático, te hablan ni que de modernización, pero es para que la gente no lo relacione con lo que es la reforma fiscal o el paquetazo fiscal que el pueblo dominicano entiende que le van a poner más impuestos. Cuando se conocieron ahí 12 reformas que presentó el gobierno, el presidente de la República, se agregaron cuatro más y fueron 16. Encima de que son productos alimenticios que han aumentado de precio, ¿tú crees que soportan un golpe de tú ponerle también el ITEBI? ¿Usted cree que hay una intención subyacente al someter toda esta reforma y ponerle tantos impuestos a las comidas de consumo diario? Nosotros le decíamos a ellos, los políticos, ¿para quién fue que nosotros vinimos a gobernar aquí? ¿Para los ricos o para los pobres? ¿Vamos a definir eso para saber por dónde vamos? ¿Quién va a representar al pueblo en esa discusión? Ustedes saben cómo es el Congreso. Óigame, ustedes saben lo que es discutir en el Congreso, ¿eh? Discutir temas de intereses económicos. Aquí no nos vamos a engañar. En la Cámara de Diputados, ahí 145 diputados están aprendiendo ahora cómo es que se vota, cómo es que se hace una agenda, cómo es que se maneja las sesiones. Y tú le estás llevando todos estos temas que son trascendentales para el país. Varios temas que tocar en esta mesa donde solo se tocan los temas que más impactan en República Dominicana. No se puede quedar la reforma fiscal. También el tema de en qué quedó la reforma constitucional que inhabilita al presidente Luis Abinadera. Hay que decir que esto es inaudito en la historia de República Dominicana. Me parece que tiene que ser el primer presidente que conspira en contra de su longevidad en el poder. Otros han maquinado urdimbres para prolongarse en el poder. Luis Abinader, por lo visto, no. Y lo curioso es que esta nueva constitución habilita a Leonel y a Hipólito Mejía. Y deja inhabilitado a Luis Abinader y Danilo Medina. Esto es increíble. No me gusta esa parte. Voy a ser honesto con ustedes, Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD y el colega y amigo Melvin Sena. Yo preferiría un periodo más de Luis Abinader a que vuelva Leonel o a que vuelva Danilo Medina. Por aquello de que ya cumplieron su ciclo. O sea, ya lo cumplieron. O sea, República Dominicana no gana nada con una vuelta al poder de estas dos figuras que quizás al mismo tiempo que digo que no beneficia en nada al país su vuelta al poder. También digo que los 20 años de gobierno del PLD fueron positivos para el país. Oye lo que voy a decir. Fueron irrefutablemente positivos para el país. El tema de la corrupción y todo eso es inherente a la democracia. La corrupción no es una amenaza para la democracia. La corrupción es un elemento inherente a la misma que la garantiza. Es cuando vamos en contra de la corrupción que terminamos instaurando gobiernos despiadados. En el seno de la democracia, ese conflicto de Estado se gerencia. Ya sea porque se logran procesos justos o ya sea porque se dan choques, fricciones entre distintos grupos de poder. Eso es lo que garantiza la democracia. Pero lamentablemente esa idea nos queda muy alta. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD acá. ¿Me tienes alguito de la reforma fiscal? ¿Me prometiste una primicia? Yo creo que es importante el tema de la reforma fiscal en este momento. Sobre todo hoy vimos una declaración del presidente Luis Abinader en Pedernales. Diciendo, insistiendo, reiterando, profundizando de que él está abierto al diálogo. Pero después que ya introdujo en el Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal. Pero además, él dice, estamos conversando. Pero él no está conversando. Están conversando una comisión de los diputados del Congreso. Y yo quiero señalar lo siguiente. Nos hemos dado cuenta ahora mismo que hay prácticamente un levantamiento popular en contra de esa reforma fiscal. O sea, no hay un sector importante del país que esté de acuerdo con esa reforma. O sea, tú dices, se puede hablar de una reforma, pero no esa reforma. No, no. ¿Cómo es? Explícame. Mira, ese es un proyecto, vamos a decir, de modificación o de reforma. Que ellos le han querido poner un nombre de modernización. Es para que la gente no lo relacione con el paquetazo fiscal y la reforma fiscal. Y también para relacionarlo con el partido moderno. Sí, exactamente. Pero es un manejo mediático. Usted habla ni que es de modernización. Pero es para que la gente no lo relacione con lo que es la reforma fiscal o el paquetazo fiscal. Que el pueblo dominicano entiende que le van a poner más impuestos. Entonces, han querido manipular a la población con eso, pero no han podido. Ahora, lo que sí hay una reacción de la mayoría de la población. De los sectores empresariales, sociales, el pueblo común, los partidos políticos. De rechazo al contenido de esa reforma. Ahora, ¿dónde yo quiero ir? No al contenido de la reforma, sino al manejo de la presentación del proyecto. El presidente Luis Abinader, de manera precipitada y unilateral, elabora un proyecto y lo lleva al Congreso Nacional. Sin consultar a nadie. Los propios sectores económicos del país lo han dicho. Pero Héctor, una pregunta, aclárame algo. No se corresponde con la esencia del poder, incluso en democracia, hacer cosas sin consultar a nadie. Porque entonces, ¿para qué el presidente tiene cierta cuota de poder? Cuando incluso el poder, amenda la información, reside en la discreción. Pero resulta que en el ejercicio del poder, discreción e información son hermanas gemelas. Porque lo que se da en discreción es cierto manejo de un tipo específico de información que aún no maneja el resto. Pero mira, ahí es que voy. Lo que se está dando ahora es lo siguiente. Y esto es lo que yo traigo aquí ahora para mostrar. Es que el presidente de la República elaboró un proyecto de manera unilateral y de manera precipitada lo presenta al Congreso Nacional. Ahora, yo tengo este documento. Que mira cómo dice. No sé cómo mostrártelo. Aquí dice balance. Diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. Diálogo por las reformas. ¿Verdad? Esto fue el diálogo del Consejo Económico y Social. El CES. Que convocó el presidente de la República en agosto del 2021. Cuando se conocieron ahí 12 reformas que presentó el gobierno, el presidente de la República, se agregaron cuatro más y fueron 16. Y una de esas reformas fue la reforma fiscal. Yo tengo esta carta, es de fecha 31 de julio de este año, 2024. 31 de julio, permita. Adelante. Mírala para que tuve esa carta. Esa carta me la envía a mí el presidente del Consejo Económico y Social, porque yo fui una parte activa de ese diálogo. De Rafael Toribio. Nos remite este documento que es un balance del diálogo. ¿Dónde quedamos en ese diálogo? Y cuando tú buscas la reforma número 13, que está aquí, dice tema fiscal. Voy a leer textualmente lo que dice este informe. Dice tema fiscal. ¿Será iniciado por el presidente de la República con conversaciones de búsqueda de consenso con cada uno de los sectores de la vida nacional? Ese fue un compromiso asumido por el presidente de la República en ese diálogo. ¿Qué sucede? Que ahí estaban los empresarios, ahí estaba el sector sindical, ahí estaban los sectores sociales y ahí estábamos los partidos políticos. Y ese tema de la reforma fiscal, el presidente se comprometió a conversar con todos los actores para presentar una propuesta. Tengo una pregunta sobre eso. Creo que voy captando, pero Mel Vincena. Ok. Héctor, en su experiencia política, en tantos años usted haciendo el ejercicio de la política, usted ha vivido o había visto en algún momento un presidente que se embarcara a hacer tantas reformas continuas en tan poco tiempo. No. Mira, y yo creo que ese es uno de los errores de este gobierno. Y voy a dar un dato que quizás ustedes no lo han oído. Eso que tú señalas es preocupante. Todas esas reformas están aquí. Ahí está la laboral, ahí está la educativa, ahí están todas. Y se trazó el camino de cómo llevarla a cabo. Y ahora la están llevando al Congreso, todas, una detrás de otra, al mismo tiempo, como tú dices. ¿Y cuál dato me llama a mí la atención de lo preocupante de eso? Ustedes saben cuántos legisladores nuevos hay en esta legislatura. 145 diputados. Es decir, el 76% de la matrícula de diputados de esta legislatura que ustedes tienen ahora son nuevos, no tienen experiencia. Y la prudencia del manejo del Estado, la sensatez, te dice a ti que un Congreso que está comenzando a aprender lo que es legislar, llevarle tan danada de reforma, como que no es prudente, ¿verdad? Yo le pregunté a uno de los legisladores de nosotros, dime cuántos legisladores nuevos hay ahí. 145 diputados. ¿Qué quiere decir? En la Cámara de Diputados, ahí 145 diputados están aprendiendo ahora cómo es que se vota, cómo es que se hace una agenda, cómo es que se manejan las sesiones. Y tú le estás llevando todos estos temas que son trascendentales para el país. Y lo está haciendo de manera unilateral, porque usted convocó un diálogo nacional. Y todos esos temas, si yo te digo, mira, el tema laboral, en ese diálogo se acordó que a través de un decreto que se creó un consejo tripartito, empresarios, sindicalistas, y el gobierno, sea que se discute ese tema. Pero Héctor, no es consenso que tú elabores algo, lo presentes y escuches. O tú entiendes que sencillamente se llevó al Congreso de inmediato para tratar de aprobarlo como se hizo con la reforma. Porque a estas alturas la gente no sabe que la famosa reforma constitucional se aprobó. Entonces, pero es que es iluso pensar que una reforma fiscal la gente la iba, a la gente se la iban a pasar con ficha. Porque es dinero, es el bolsillo. Lo que pasa es que mira ahora, mira que es lo que pasa. En el escenario del Congreso donde está el proyecto, por eso nosotros decimos que lo aconsejable es que lo retire. Y la agarra cuatro que hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos más el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró dos y se agarró tres y si yo agarró los cuatro 25 millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque la agarra cuatro de la lotedón combinando tres numeritos más el quemadito mayor de la lotedón que el presidente los retire. Porque una cosa es que te escuchen y otra cosa es que tú dialogue sobre el tema de la reforma fiscal. Por ejemplo, ahí fueron los empresarios de la bebida de ron y cosas y llevaron su propuesta y se fueron. Llegan los de banca de la puerta llevan su propuesta y se van. Llegan los de la cervecería y se van. Llegan esto y se van. Perfecto. Lo entregaron. Y ese diálogo es este compromiso que asumió el presidente que no es lo mismo y yo se lo digo a ustedes sentarse aquí y tú me dices a mí que le va a poner impuesto a los alimentos. Tú sabes lo que pone el impuesto a la bichuela, a poner el impuesto al ajo, a la cebolla, al salami, a todos los alimentos. Este país no... A todos. El arroz, el pan. Oye, oye, tú sabes una cosa. Hay que informar. No, no, pero espérate, hay excepto siete. Siete. Tú me dices de lo vivir a la yuca, pero te queda el ñama, te queda la yautil, te queda todo. Pero si muy bien... Espérate, tú me dices los aceites, las mantequillas. Oye, que estamos hablando del café, la azúcar, la cebolla, el ajo, todo. Este pueblo no lo puede pagar. Mire, yo te voy a decir lo siguiente. Cuando dicen hay el arroz de cento. Yo conozco la agropecuaria más que el presidente de la república. ¿Qué va a pasar con el arroz? ¿Qué va a pasar con el pollo? ¿Tú sabes lo que va a pasar con el pollo? Voy a ponerte un ejemplo. Al tú ponerle impuesto 18% a la carne de res y a la carne de cerdo, se encarece, el consumidor se mueve para la carne de pollo y entonces el pollo se dispara. Porque ese es el mercado. O sea, ¿tú te crees que por qué tú...? Pero espérate, Héctor, porque la carne de res ha subido previo a esta reforma estrepitosamente, te lo digo, porque soy un acérrimo consumidor de carne de res. Yo te pregunto lo siguiente, o sea, yo que consumo carne de res todos los días y sé que ha subido por las nubes, te pregunto, ¿no pagaba Itevis la carne de res? No pagaba Itevis, va a pagar ahora 18%. ¿Y la importada? Toda. Es carne toda. Es que, mira, la de cerdo que también está prohibitiva porque recuerda que aquí hubo la fiebre porcina africana y eliminaron muchísimo celo y se disparó. Ese es razonamiento que yo te hago. ¿Cómo? Mira, cómo a la carne de res y la carne de cerdo que han aumentado en los últimos años más de un 25% a nivel de mayorista, tú le vas a grabar ahora un 18%. O sea, la comida, señores, para ponerles en términos general, la comida en este país ha aumentado entre un 25% y un 30%. Entonces, encima de que son productos alimenticios que han aumentado de precio, ¿tú crees que soportan un golpe de tú ponerle también el Itevis? Eso es no razonar. Y yo te lo digo, mira cómo se mueve ese mercado. Al tú aumentar la carne de rey, la carne de cerdo, la gente va a tender a ir a consumir pollo. Y al consumir pollo, la demanda aumenta. Y al aumentar la demanda, ¿qué aumenta? El precio. Al final de cuentas, todos los alimentos van a recibir un impacto en aumento de precio. Tú no puedes en este momento, vamos a decirle que, ponerle impuestos, ¿tú sabes lo que pone el impuesto a la cebolla, al ajo, a los aceites, al azúcar, al café, a todo? Héctor, entonces, ¿usted cree que hay una intención subyacente al someter toda esta reforma y ponerle tantos impuestos a las comidas de consumo diario? Mira, a los alimentos. Mira lo que te voy a decir. Para mí, le voy a poner un ejemplo. El gobierno está rodeado y Luis, el presidente de la República es economista, de una serie de economistas que generalmente piensan como lo que son, inclusive tienen corriente de pensamiento diferente. Yo lo conozco casi a todos porque yo trabajé con esa gente en el PRD que era el equipo económico del PRD. A mí me tocaba ser el asesor de comunicación y estratégica política cuando yo lo escuchaba a ellos. Yo duré 14 años y ando a los economistas hablando, que entre ellos no se entienden porque tienen pensamientos cada uno diferentes. Tienen líneas de formación diferentes. Y le voy a decir lo siguiente. Tú a los economistas tienes que oírlo porque ellos son con su visión economicista. Ahora, el político tiene que oír y ver lo que más le conviene para quien él quiere gobernar. Cuando nosotros estábamos en el gobierno de Hipólito Mejía, el equipo político, discutiendo con los economistas varios de los que están ahí y de los que están opinando, nosotros le decíamos a ellos, los políticos, ¿para quién fue que nosotros vinimos a gobernar aquí? ¿Para los ricos o para los pobres? Vamos a definir eso para saber por dónde vamos. Porque lo primero que plantearon fue eliminar el subsidio al gas propano. Tú sabes lo que le dijimos nosotros a los varios economistas que están ahí opinando y empujando esto. Le dijimos, miren, si ustedes golpean lo del subsidio del gas propano, ustedes van a golpear al partido nuestro, al PRD. ¿Ustedes saben por qué? Porque este es un partido de pobres mayoritariamente. Y cualquier decisión económica que golpea a los pobres golpea al PRD. Esa reforma que tú tienes ahí planteada, si la aprueban como está, el primero que se lleve es al PRM, que su base de sustentación la mayor parte es clase media y pobre, para que ustedes lo sepan. Ahora, el PRM, su dirigente, han actuado como cobarde, porque no se atreven a decir al presidente Luis Abinader cuando esté equivocado. Y esa es la función de un partido para establecer un equilibrio. Un presidente se maneja de esta manera, los grupos económicos presionan por sus intereses y eso es normal, que lo hagan por sus intereses. Y tú tienes que tener un partido que por el otro lado constituya como un muro de contención para lograr un equilibrio en el presidente que está gobernando. Oye, porque eso lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos acciones de economistas que querían llevar al presidente y a tomar decisiones que afectaban duramente a los pobres. Y nosotros como políticos nos plantábamos y decíamos, no, espérate, el partido no puede permitir esto. Ahora, tú lo estás viendo y yo estoy viendo esto como, primero, incapacidad, primero, gerencial. Segundo, esto es una lucha de intereses. Ahí están primando los intereses de grupos económicos. Esa reforma, desde un principio, yo la vi por el camino que la llevaron, la forma como la llevaron, su contenido. Esa reforma está hecha, ¿sabes para qué? Para pactar, para negociar con los grupos de poder. Ahora, ¿quién va a representar al pueblo en esa discusión? Ustedes saben cómo es el Congreso. Óigame, ustedes saben lo que es discutir en el Congreso, discutir temas de intereses económicos. Aquí no nos vamos a engañar. Entonces, yo de fondo en eso lo veo, de que lo saludable para el país, oiga bien, para el país, inclusive para el propio PRM, es que el presidente retire ese proyecto y se aboque al diálogo. Pero un diálogo de verdad, porque mira, mira que está... Ahí el PRD coincide con Leonel. No, al contrario, mira, honestamente, el primero que planteó eso fue Miguel Vaga Maldonado como PRD y en eso trabajé yo en la redacción. Nosotros los primeros que planteamos fue basado en esto. Basado en esto, dijimos que lo que tenía que hacer el presidente es retirar el proyecto y llevarlo a discutir aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a sentir esos sectores que estuvieron ahí sentados en la mesa del diálogo que tú le dijiste que íbamos a discutir, que íbamos a ponernos de acuerdo, que íbamos a consensuar un proyecto de reforma eficaz? ¿Cómo tú crees que se sienten ahora? Que tú lo llevara al Congreso sin consultar ni hacer nada. ¿Cómo tú crees que se sienten en eso? ¿Se pierde la confianza? O sea, ¿qué conclusión tú vas a llegar ahí en el Congreso discutiendo eso con los legisladores y el presidente diciendo se está dialogando? No es con usted de cara, es frente a frente con su equipo de gobierno ahí que tenemos que discutirlo. Es usted, su equipo, usted lo tiene ahí y nosotros ahí. Para nosotros decirle ¿por qué no se le puede aumentar impuestos a los alimentos? ¿Vamos a debatirlo? ¿Por qué no se le puede aumentar? Decirlo. ¿Por qué tú te pones a leer el proyecto de reforma? Yo me leí la presentación que hicieron en la semanal. lo leí cinco veces esa presentación que es un resumen. ¿Para qué se quiere la reforma? Ustedes lo han leído eso para que ustedes vean lo que dice ahí. ¿Ustedes saben lo que dice el gobierno en su documento para qué se quiere la reforma? Lo que yo leí para evitar tener que seguir tomando préstamos. Yo leí eso. El primero que tú lees es de que para que no siga creciendo la deuda. Eso es lo que acaba de decir. Pero ese mismo documento yo leí que solamente hay 12 mil millones de los 110 mil que se esperan recaudar para destinar para bajar la deuda. Oye lo que ellos dicen. Oye lo que ellos dicen. Para que no siga creciendo la deuda. Tú me vas a poner impuesto a mí para que no siga creciendo la deuda. Yo te pregunto. Dicen ellos que ahora el 24 terminaremos de pagar 263 mil millones de pesos en interés de la deuda. Eso es lo que ellos dicen en su documento. Y que para el 25 2025 la proyección es de pagar 298 mil millones de pesos en interés. Ustedes saben cuánto es la inversión de capital. Es decir en obras del gobierno. La más baja de toda la historia. O sea menos que la deuda que los intereses que tú pagas deuda. O sea este gobierno en sus cuatro años ha pagado más intereses de la deuda que los que invierten en obras. Esos son los datos del gobierno. Porque has tomado más préstamos. Claro. Ahora yo te pregunto ¿y cómo tú me quieres cobrar a mí más impuestos para pagar para que la deuda no siga creciendo? Y tú no me explicas no me convences a mí en que tú has invertido los más de 40 mil millones de dólares que tú has cogido prestado. Eso es como que yo tenga un hijo y le digo mira te voy a dar una tarjeta para que tú compres libros vaya a la universidad vaya a esa cuestión y el hijo venga y me diga al final me pasé con 50 mil pesos búsquenme los cuartos y yo te voy a preguntar pero yo te lo puse para los libros ¿y qué tú vas a darte eso? Ah no me lo fui de francachélicos Ah yo te lo tengo para cambiando drásticamente de tema ya en los últimos 2-3 minutos que nos quedan varios comunicadores analistas han hablado de y ya dan por hecho que David Collado será candidato presidencial del PRD no va a pasar en el PRM pero ya él tiene eso pactado con Miguel Vargas Maldonado yo no te voy a preguntar Héctor directamente si eso es cierto o no pero si te preguntaría si de casualidad tú has visto saliendo del apartamento del apartamento de Miguel Vargas a David Collado muy sonriente y tras tú entrar encontrarte con Miguel Vargas de muy buen ánimo o puede ser algún emisario no 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 David Collado yo te voy a decir de eso se ha hablado mucho hay muchísimos rumores pero eso es muy temprano para estar adelantando juicios de ese tipo muy temprano es muy temprano nosotros lo que estamos ahora mismo en el PRD organizando la casa yo me he encontrado yo he caminado casi más de la mitad del país en estos días en un trabajo que estamos haciendo de inventario de los dirigentes del partido es decir definiendo en cada sitio cada municipio cada distrito los dirigentes que tenemos estamos determinando eso para poder organizar la casa y yo me he encontrado inclusive con comisiones de dirigentes del PRM que le andan haciendo campaña a David pero también que le andan haciendo campaña a Carolina nos hemos encontrado en el restaurante o en punto y hemos hablado y nos sentado y nos reímos de esos comentarios que andan pero cada quien anda en lo suyo cada quien anda en lo suyo yo te puedo decir a ti que el PRD ahora mismo nosotros estamos organizando la casa ahora si tenemos una decisión si de cara al proceso electoral en un año dos años tenemos que tener un candidato nuestro si lo existe con capacidad para poder hacer un acuerdo llegar al poder si lo tenemos está bien ahora si no lo tenemos lo vamos a buscar de fuera como se llama no se en la parte final tú entendiste un minuto pero entendiste esa cuestión si no lo tenemos lo vamos a buscar de fuera en un alianza ahora quien no sabemos en la parte final Héctor se dice que esos trabajos que está haciendo el PRD en todo el territorio nacional son estimulados por una familia poderosa que está haciendo como que a ciertos niveles de inversiones no 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 eso está siendo dirigido mira nosotros creamos dos comisiones una que la encabezo yo y otra la encabezo doña Peggy y todo un equipo de dirigentes que estamos trabajando bajo la dirección del presidente del partido primero saber cuáles son los soldados que tenemos en cada lugar y entonces para organizar esos soldados reestructurarlos con los PRD que tenemos y otra gente que quiere entrar al PRD que se están acercando con interés del PRD de todo de todo y gente que no está en ningún partido que tienen interés en participar en la vida política y ven el PRD de la oportunidad y nosotros estamos abriendo la puerta a eso gente que quiera hacer carrera política que quiera aspirar a cargos electivos y nosotros estamos facilitando cuando son líderes reconocidos yo te puedo mencionar de gente que se ha reunido con nosotros en cada una de esas provincias con el interés de participar en el partido bueno Héctor Guzmán acá en Impolíticamente Correcto y otro canal Melvin Sena una conversación de poder gracias por llegar a la parte final suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3661 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.